Le estuneo eh, si si si, bleef pídate, bleef pídate Que haces No, ni Deja un daño en área así ¡Tu hijo de puta! Cabrón Tengo la ultima en 3 Oh my god Cegua que miedo Ha peo un minio Mi kill, hijos de puta estoy yendo No Cabrones Anda mira coño, está haciendo abdominales Vale, vamos a jugar con bardo ADF Si full AD ¿Por qué? Porque me te salen los huevos Vamos a probarlo, vale Va a salir bien, no creo Pero ahí está Y estrategia ofensiva, vale Triunfo, leyenda, linaje, golpe de gracia Y luego en brujería Concentración absoluta y tormenta creciente Digamos que esto está hecho para hacer mazo de daño Velocidad de ataque, armaduría y vida Vamos a ir a hacer mucha, mucha, mucha pupa, vale Ya sabéis que el conquistador está más bien enfocado a las peleas que se alargan un poco y tal Nada, nada Yo quiero hacer mucha pupa Así que vamos a ir con estrategia ofensiva Al menos para dar los 3 básicos con los meps Y que se note bastante Puede salir bien, puede salir más Ni puta idea Pero vamos a probarlo Flash y heal evidentemente No, no veo todos los juegos Tío, no empecemos con el de Yyy, mi crinz app Y agregancho Si no, no pego ni uno El cabrón A mí no me vale esa vaina Esa mierda a mí Conmigo no funciona Anda, va Go Go Intenta pillar a alguien Vamos, va, va Vamos a mid que si perdemos refuelo el soporte vamos a mir y pillas a alguien desde aquí venga, yo confío en ti venga, vale tengo la cuba a ver, pero tienes que entrar tú primero, no yo evidentemente, tendrán guardia, imagino oh, pilla a alguien pilla, pilla espera, ¿qué? vale, ya está no, 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 si, lo único que quería era que gastes a un summoner yeah vale, veigan no flash veigan no flash vale, chicos, vale, vamos a probar a bardo fuladete esto va a salir muy mal lo único que tengo la skin de pingüinos, así que ya solo por su renta vale, a ver, vamos a lo pa hostia, al móvil vale, a ver, un momento me gustaría poner el chat del directo para que saliera en el directo un momento, un momento, a ver si puedo te, 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 ¿dónde estaba? un momento mierda, tengo que configurarlo para que sea, nah, pues ahora no puedo ¿qué pasa si sin querer, si, sin querer le robo el... nah, pues pírate, pírate, pírate no, pírate vale, a ver no te crees pírate, coño jajajaja, caramba, que vas a perder experiencia de dominio espérate que, ¿ves? yo ya he perdido uno aún no bueno, estamos bien o sea, estamos de recurso la putada es que hasta, vale, no he perdido ningún minion por el momento y bien, han pusheado vale, yo es que si los mips, no soy el mismo voy a ir full a DC, ¿eh? reer arruinado de primeras fíjate, y eso que no llevan un support en que Bram la suda eso son las pelotas tú intenta pillar tú te encargas de intentar pillar a alguien es así vale, ahí está lento de cojones porque quería dar al minion con la Q y ya parase llevo días sin jugar, aviso, ¿vale? esta de vacaciones llevo días sin jugar solamente que no tengo el ping muy bueno que llegamos no, yo tampoco yo estoy jugando el LAN el LAN sería diamante pero tengo un LAN de 180 AMS así que si puedes pillar a alguien, ¿no? el gordito te lo podrías haber quedado, pero bueno justo vale, espera que aquí si, 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 tranqui ¿lo matas? no me lo creo no me lo creo 10 de vida no me lo creo ah, por culo, que asco si, lo has tuneado nada, pero que asco he gastado todo todo creí que y todo por la ralentización de Ashesi si, no, si lo mataba tenía hasta mi W un cristal que me he sniffado voy, ¿eh? ¿se le pillas? voy vale vale, se le pillas si no vale, somos una panda de puto paquetes bueno, aquí han gastado los summoners si, estoy yendo estoy yendo ahí, ahí tú ayúdale yo veo yo sigo farmeando no puedo perder mucho farm voy a tener una base bueno, con efectos especiales ahí, di que sí, joder pero no moráis, cabrones vale, ahora que a muerte no, no fuimos nosotros no sé, ya me asusté claro, como veis fue la de no me curo una mierda con la no voy a pushar ahora pues si no se le crean macro minions sería buen momento vaquear ahora pero hay un gordo si no, habría vaqueado de nuestro set por el gordito que hay ahí eh, ¿por qué Blitz no está conmigo? y se marchó mi Blitz no me quiere aunque no, tío es muy solamente que te puedes ayudar y el set no tiene no, pues pilla a este pilla a este no, es que ahí está un millón no, no, pírate a Ramos pírate a Ramos yo no sé dónde está Blitz ¿qué hace Blitz, tío? no, ahora fue la... ah, vale, está viniendo Diego ¿dónde coño está? es que no quito una mierda vale, jugar esto es un poco complicado hasta que no tenga ítems esto es un poco mierda ya veréis cuando hayan tener ítems ya veréis vais a flipar dale, yo confío en ti, bro me piro eh, puf no tengo pasta nada, me ha quedado eh, quédatelos, minions estos quédatelos tienes tres bolas quédate, quédate el minion joder, ya fallé otro vale, buena voy a intentar stunear ahí está le di, le di, le di pero sí ah no tengo igualmente no tenía la... no la tenía la flipes nada, bueno no tenía ni va a ser mucho tito vale, vamos tío, como me vale la puta así que hay otro gordito joder, es que nunca mejan irme por los gordos, tío pues si quieres esperate quédate el gordo bueno, a ver dale a ese si puedes la matamos ya, te puedes ir ya, ya, ahora no quiero ahora no quieres sí, pues ya estoy y ahorita viene otro gordito hostias vale, a ver aquí tengo que darle básicos vale vale, el de mid no nos ha avisado ah, que está FK puta madre bien el de mid ya está FK oh, te lo matas sigo un básico más y vete, vete, vete ya está ya está lo único que el de mid no nos ha avisado es ese aún así no hemos guardado tendríamos que haberlo guardado en la zona pero bueno yo me voy yo voy a recoger yo voy a esnifar cristal que voy con bardo día nevado, tío son cristales vamos a esnifarlos, chicos si pregunta ¿qué es eso de que a veces un bardo que se queda aquí un buen tiempo aquí en esta parte o en esta? voy a esnifar espérate me estoy esnifando cristales, déjame si, eso es un pequeño truco con bardo ya cuando haga la guía que la tengo pendiente para hacerla si no y mañana hoy ya no porque he hecho el directo mañana a ver si puedo hacerla va, se han hecho el drake de puta madre ya estoy erogiendo cristales bueno mira o sea yo no sé si Riot Games no me quiere para nada pero pues bueno te explico yo me pongo o sea tenía ya tres skins ¡hostia! uy, ¿qué pasó? susto me ha dado coño no me espera el puto set ahí, tío haciendo eso del sapo jude aprieta el culetro con la silla, loco bueno, voy a apusar voy a apusar entonces te sigo contando entonces a veces a veces me puse a rollearlas ¿no? y había y había una de six six subjefe creo o no esa fue la de no sí, la de jefe definitivo no sé qué polla sea tú, tengo la ulti ¿eh? no, esa puede congelar a ese lo intentamos dale, dale nada, pero espérate a ver si vas a rompe esta bueno, vale cógela vale, buen engancho no, no, no jajajajaja bueno, entonces rompe el pin rolle una skin rolle una skin de six para volverla a rollear voy, eh, voy te salvo, te salvo te salvo pilla los dos hay que tener creí que no tengo el prender en serio mierda déjame el aquí déjame el aquí mira, no tengo el prender tío hostia, yo creí que tenía el prender no sé por qué coño, tiene en la mente voy con prender claro, como voy con bardo y siempre voy jugando support con él claro, a lo mejor mi mente ha dicho tienes prender quédate bueno, vale hiciste perder el gordo voy a recoger cristales mira aquí no, es 50 es es snifando cristales 50 de 4 minutos 9 a y snifando snifando cristales bueno estoy intentando no darle a los minions porque me jode muchas veces el agit pienso que con este me cuesta un poquito más vale, a ver se la podemos hacer espérate aquí que no tienen ping no creo que tenga un ward que diga vale, ahora ya me está con la puta bueno, voy a poner un wardito aquí intentamos a ver sí, yo que sé a ver si se la hacemos bueno, ya te han visto espérate uy, no se me hundió ok ok ahí tengo la E venga, bajo la E bajo buh, buh, buh uy, uy, uy esto no va a llegar ahí, tú dale a llegar dale, dale a tomar por culo buenísimo ya, dale, dale voy a hacer esto no era la torre esto no era la torre así no me da es un pequeño es un pequeño truquito vale, con bardo ah, también puedes estuñar la torre sí, con la ulti sí yep no sabía esto no otra vez, tío toma cura pisada, tío a ver, tengo la E podemos saltar la pared dale, dale, dale vale, vale a ver, te he venido conmigo tío, te he dicho saltar la pared loco piensa que yo tengo la E nos podemos escapar con esta vaina a verdad anda que ole tus huevos vale, a ver me voy a pillar para re arruinado va a ser la risa esto yo, es que él parece santa santa que ¿qué? son las lodas o sea ¿mi personaje? ¿qué dices? tío, eso no es una barba es una bufanda tío un saludo un besito a laienda un saludo a Dani un saludo a Malucho un saludo a Frank Frank siento si no estoy leyendo mucho el chat del directo pero estoy aquí en medio un gameplay eso no es una bufanda bro eh, si es una bufanda no es una braba es una bufanda tío aprende chavo sí, segurísimo tú, tú, tú se lo hacemos o no yo tengo los básicos me gustaría dárselos a esos pero no le des aluminio no les des vas a frisar esto un poco me voy a maximizar la E en vez de la W ya que voy full ADC la W no es que se aproveche mucho prefiero incluso el tema de la E voy a recoger cristales vale, a ver puedo usar la E y entrar ahí a full pero no la pueden hacer no, tendrán esto warded ¿no tienes pink tío? ¿no? eh, bueno el gordo quédate el gordo ya eh no 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 tengo para la Q la Q al menos tengo 77 farm oye, no está mal he visto cosas peores vale, tengo la ulti podemos iniciar con la ulti vale Zeta está por ahí haciendo de sus vainas Zeta lo más bueno buen minion buen minion buen minion está bien está bien buena 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 hostia coño ese no me esperaba ping ping comerme los huevos toma la E de Timo la E de Timo vale, a ese no tiene ulti a ver yo estoy yendo no sé ni ninguna hacia atrás ha ido tío que falso que mierda tengo el heal esta voy me preocupa mucho no, yo me voy yo me voy os he tirado el heal pero me da a mi que voy a stunearla no tengo nada esto nada ya tengo esto ahora cojo la esta corro más no, 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 no no, no debo el tenis lo cojo no, 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 no no, no, no fuck el puto malfait de donde coño ha aparecido fuck de repente no me esperaba el puto malfait sabe que estaba así la otra pero no me esperaba un puto malfait No, pero si son 4 vas a morir ya, pero muere por la torre, va pues el intenta tirar y el de mid pues no se donde esta, ah va la muerte, pues good luck, encuentras Drake perdemos Chicos, no me troléis, guys no me troléis, salió Rami no salió Norba, salió José Espera, 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 bueno, como vas con tu support, que te parece tu support tan basura que tienes, puta mierda Bueno Fuck Ok Nadie se lo hacen, si tuviera ulti a lo mejor podríamos hacer algo, pero no se lo hacen Heyyyy nooooo Ese gancho tio, ese ganchito, ya vas a pillar a Zet esta muertizado Yo te voy a seguir farmeando tio Yo estoy... a ver, estoy lejos de cojones, te aviso Yo creo que lo mataste Yo creo que si porquería de boli que cruel es la gente vale, ya ves cuando mi personaje empieza a farmear bien empieza ahí a farmear rápido, quédate gordo que tienes las mierdas estas, vale, ahí el agita con el culo déjame el canon y este vale, buena boli vamos a hacer un poco de ram, a ver si encontramos a alguien vale, y si nos metemos dentro de la cumbia si, a ver si va, es que estoy esnuzando el cristal no, no, pero a lo mejor encontramos a ese o albeig, claro le intentamos robar a él, vamos a ver, dale al robo, tú dale a ver si le dejamos un poquito por detrás vete yendo, porque tú con el que vete, vete, a ver si me lo robes con tus rayitos vale, tengo la E, podemos entrar por aquí yo creo que no se lo esperan, hostias sorrirse, había que probarlo ah, mira, estaba el veigar ahí, digo, por probar, digo a ver si voy a sacar ahí un poco media feca hubiera estado mamadísimo si me hubiera cogido al veigar sin visión ya, ya, habría estado bien, si, te he visto, he visto la intención ahí la intención es lo que cuenta, ¿no? jajaja vale, no estoy agitando muy bien, pero da igual la cosa es pushar ahora, vamos, pillalo si podes vale bueno, esa, esa cumbia de mierda qué tirada, antona todo esta vez, bueno he visto que estén quedando, lo saben, ¿no? dale a la torre, que tienes, hostias no mejor, vete no, no, no no ¡no! ¡no! jajaja ¡no! ¡no! No, 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 no ¡no! No, 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 car ¡Fuck! ¡Hay un cristal! ¡Hay un cristal! ¡Me sniffa cristal! ¡Nya! 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 ¡Destoneo! ¡No! ¡Ah! ¡Qué mierda, tío! Tenía que destonear antes Y te voy a intentar ayudar. Soy gilipollas ¿Para qué vuelvo, tío? ¿Para qué vuelvo? No puedo dejar a un amigo herido Jajaja Nada, esa ulti quizás... O sea, tenía que tirar sola así quizás, no sé Bueno, mira, ya tengo esta cosita que es para vos Me pillo un poco en frío Un saludo, Juan Un saludo, Tiren Un saludo, Kyler Un besito a mi grande María One second He escuchado mi nombre dos veces ya No sé Sabes que hay gente que se llama como tú en el mundo, ¿no? ¿Cómo? ¿Juan? ¿Te llamas Juan? No eres el único Juan en el mundo Que lo sepas, por si acaso Críticos, lo sé, por eso voy a por el fin infinito Pero si soy el único con un apellido que nadie tiene Es que es imposible que alguien tenga mi apellido, ¿sabes? Con este apellido Peña Redonda ¿Cómo? A ver, dígame Peña Redonda Peña Redonda Peña Redonda Ajá Suena muy español eso, ¿no? A ver A ver Peña es... o sea, se encuentra... Es... es fácil de encontrar Pero... Redonda Peña Redonda Sí, me ha pillado Peña Redonda Un poco raro Un poco raro Vamos a ir a buscar a alguien, amiga No, 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 no No te has pillado dentro del oráculo, tío Siendo support, cabrón Ah, pues es que... Madre... Se han puesto... Acaban de poner... Eh, 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 eh La estruina es para ti For you Cógele, cógele Titi Titi Eh, eh... Vegard, Vegard, se lo hacemos Tengo la ulti, eh, puedo... No lo vi No lo vi Puedo cancelarla ¿Ves? Hijo de... Maldito zoom de los huevos ¡Cuánto dura, coño! Si, de aquí no lo puedo coger Si, de aquí no lo puedo coger Buena Ay, es que no me curó una mierda Fuck Y me... y me... y me entra mirando Como hago mis vainas Estaba expectativo Vale, vamos a... Me acuerdo el fill infinito Si Luego estoy para hacerme el static No joder Ok, igual reviene No, no puse No puse Ah, y le acuerdo que sí Quédatelo ya, pero... No me acuerdo Pero no puse Tú vete, vete Vale, el trick up, eh, chicos Vale, heraldo up Id Al heraldo Yo creo que se lo podéis llegar a robar Ulti a Malphite Cuidado, eh No os puntis mucho, sino... Vale, estoy muerto A ver... No tengo la ulti Tengo un equipo proazo Tengo un equipo proazo Tengo un equipo proazo Tengo un equipo proazo Eh, yo no estoy traleando Yo estoy bien Ja, ja, ja Mal, a ver Yo voy a... Snifar más cristal Dejadme Ñau Ñau ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? Mira, hace, eh Mira, hace donde está, eh Yo ahí lo dejo Yo estoy snifando el cristal, déjame Ñau 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 Tengo la ulti Tengo la ulti Tengo la ulti Tengo la ulti Lo puedo parar ¿Dónde está? ¿Dónde está? No tengo visión Es que no tengo visión Ay, hijo de puta Está aquí No me lo veo No me lo veo No, 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 espera Lo mato, lo mato Tranqui, lo mato yo Lo mato yo, lo mato yo Ostias Déjalo, déjalo, déjalo No Mierda, no Me odian Ostias La otra No, no, no Hija de puta Ha hecho flash y todo Que zorra, tío Ha hecho el fucking flash y todo, tío No le ha salido a Word, evidentemente, pero Ha hecho hasta el flash y todo, tío Qué Poca Viergüenza Vamos a poner a Static Tomy Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Esta guamarica Ya me jartó parte Esto está El diría que está Yo ahí lo dejo, eh Voy para allá Please 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 Ay El body block Vete, anda Vete, vete, vete Ya he perdido tiempo Iros, anda Iros, Iros Tengo que tirar bot ya, tío Eh, joder No, 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 no Hue, ayuda, ayuda, ayuda Meúnde tienes altas, altas cositas aquí, no Yo lo puse a esta mierda Bueno, pues yo no soy activado expreso Y ya no tengo maná Y entonces me voy Me va a servir la prueba mesa del caballero Sí, sí, Haceo es el Drake Yo he puesto esto, estoy yendo, voy para allá Vamos a por, bueno, son dos Medito me dan Me ha roto eso No he llegado porque tengo una sorpresa ¿Dónde estás? Más, go Vale, no quito una mierda Estoy uno de los dos Que el dragón me ayuda ¡Dragón, dale! ¡Dragón, dale! ¡Dale una hostia más! ¡Los matas! Puto de dragón, me ha troleado No me ha matado ¡Ah, sí, lo he matado! El dragón está en mi parte, tío No, no, no Nos matan, nos matan, eh Tengo un kill, eh Tengo un kill Ellos quieren que nos hagamos el Drake Déjalo, déjalo Vale, viene Bolí Viene Bolí Ven, ven, ven Tengo el portal, eh A ver, el blue, vale El blue, pues, me estaría Eso me quede, yo lo tengo Tengo el blue, ya Ey, haceros el Drake Hostia, está aquí el mierda Es este, eh ¿Por qué has hecho TP? Oh my god Oh my god Vamos, hacemos el Drake Vale, ya voy Pues que venís, hermano Pero, ¿para qué vas para allá? ¿No ves que estamos haciendo el Drake todos? Ayuda Ok, gastos, gastones innecesarias Pero bueno Yo me voy Yo estoy aquí, Farnel Ayúdenme Porque me dejan morir Pero bueno Ahí va, va Yo sigo puseando, eh Vale, salió muy guard Salió muy guard Sí A ver si tiramos ya a la puta A la fucking torre Caraje, esta mierda pusea Que flipas Hostias, que viene Ah, joder Soy gilipollas Me has asustado, tío Ya, ya Por un momento No, 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 no Por un momento, tío Estaba pensando en mis mierdas, tío Estaba pensando en una En qué pillarle a este No sé si pegan luego El cañón de Fuego Rape y tal Y sí, estaba Pues a mi vaina Realmente te he visto Y me cago Cuando hay otro set En el equipo enemigo Me he equivocado, tío Cómo mola cuando contemos el MIPS Se farmea toda la loada De una 133 de farm Aquí me saco una S Que os apostáis Sí, sí Un Blitz Blitz supo Haciendo uno contra uno Si es la hostia Uy, mira Hola Oliver Oh, hostia Él ha estuneado Me vas intentar estunear Seguro que yo supe Que yo dijiste Eso no se lo pegaba Ay, mala Hija de puta Ah, él la ha matado Bro, no te la robé Solamente que fue No, no, Diego No, no, que está bien Que está bien Hostias Hasta luego Nos vemos Oh No 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 Es una puta cuida Malfighter, en serio Muchas gracias por la suscripción En Prime Fantalimon Un bonito nombre Me ha gustado Un saludo de Daniel Un saludo de Racket De Ather Un saludo del Pepinillo Bonito nombre Perfect timing O sea, el timing La verdad es que lo lleva bien No tenía Cañón de fuego Rápido Cañón de fuego Rápido Cañón de fuego Rápido Cañón de fuego Rápido Este es un Gigi ¿Dónde va, Bolly? ¿Dónde vas? Cuidado, please ¿Dónde vas? Se han cocao Aquí el Bolly Soy yo el que Snifa cristales Con Bardo, no tú Estos cristales Son míos Estos que veis aquí No te los Snifes tú Bolly Que luego Mira lo que pasa Soy Francesco Birgolini De lo rápido Es el Leonel Sí, sí, sí Hijo de puta Mira, mira, mira Y mi ADC Yo voy a pulsar esto Y defender el mid Yo voy a pulsar top Un poquito Yo tengo que estar Con mi ADC Aunque vaya Tengo que estar con él Madre lo que meto Las hostias que meto tú 13-6 Confirmo Vale, tomo la última Van a venir todos Van a venir todos Cuidado Tú vete el primero Evidentemente Yo no voy a ir el primero Métete tú el primero Métete ahí Por si están subiendo Yo no le quiero pelear Un Malfoy Neto Que no, Malfoy Coño Métete aquí Si vemos a alguien Pues le damos de hostias Si no Alguien tiene que venir Por aquí Por cojones Bueno, vamos a sacarle Por la espalda Tú dale Sabe que estoy aquí Me va a tirar una ulti Y estoy muerto Vale, pues no No Cabe una puta Creí que no se ha... Ay, le mató tu mierda Esa Qué pena Pero bueno, está bien Yo no te lo robo Was funny Was funny Joder, yo creí que se iba a escapar Y digo Pues le tiro la ulti adelantado Y le doy y ya está No, tengo mana No me fijé Ah, pendejo Madre, tú Qué bien Pero qué mierda Esa, tú Esto lo meto 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 Ah, están aquí Toditos Voy a nifar cristal Snifando cristal Con bardo Voy a farmear Mid No Ay, qué mierda Me he escapado Nice Quedé cristales Para nifar, chaval Oye, rasgo Hacen dos favores ¿Qué? ¿Qué? No, pero déjame el blue ¿Eh? Me puedes Puedes ir dos partidas de ADC ¿A quién? Este Es que quiero Quiero conseguir la maestría Con autilus Ah, autilus ADC A ver Oh, yo tengo la suportidad Obvio Como veas Hostia, boli Pero avisa, cabrón Ya está, estuneaba aquí Todo el mundo Y ya está Y ya El otro se fue hacia allí ¿Tenéis visión? Dentro de oro Es mío, es mío Me lo hice a robar Y me cago en la puta Y os reporto Por pendejos Tío, que les está reventando Un fucking bardo ADC Tío Últimamente está Gagopé un poco troll ¿Cuándo cosas troll? Pero mientras salga bien Vale, varón Va, que ahí todos a varón Todos a varón No No Joder Puto Hijo de Hijo de puta, macho Macho, eso ha sido permacefe Que flipas Olé vuestros huevos Que os ponéis a baitear Que os ponéis a baquear Todos junto a mí Joder, macho Ay, Dios Olé vuestros huevos Vale, a ver Ya tengo el cañón de fuego rápido Uy Ya, ya, ya Literalmente Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya sabéis cuál es El último arma, ¿no? Diente Ya le con esto Parece que no Pero Ya veréis, ya veréis Está gastado por primera vez Sanguinaria Pero No sé lo culazo Bonito nombre No sé lo culazo Un abrazo loco No sé lo da No sé lo da Para que luego me llegan Para que luego me llegan Que no te asco el puto Olé Pero nos coméis la pared Y me llegan, macho Espera que desaparezcan Yo sé que hace Escapó Ganas me dan De buscarla Me tendría que pillar La bota de nivel 5 Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo también Estamos yendo Blitz y yo Por el río Te saludo Mierda La y de timo Tengo El caño de fuego rápido Llego a él Ya está Le empiezo a ralentizar Ya está allí La kill mea La kill mea Hijo de Me queréis Déjame robar la kill Saber del puto Blitz de mierda Una mierda de support Que no soy yo el support Coño Soy el AEC Cabrón No, pero entonces ya no mola Tanto gameplay ya no mola Tengo que quedar 28-0 No, mola No, mola Pero hay que quedar mejor Cambiamos de ser Bueno Cambiamos de ser Va, intento Voy a intentar Voy a intentar No robarte la kill Bueno, intentaré ¿Qué? Una pregunta Decime ¿Has comido Mangú? ¿Has comido? No Eh, ASE He stuneado dos Es que no hay Es que era mi puta stune ¿Dónde está? Dale, manténla Muy buena Muy buena Ramos Hostias Le stuneo, eh Sí, sí, sí Blitz, pídate Blitz, pídate Que haces daño en área Así ¡Hijo de puta! Cabrón Tengo la última en 13 Buah, qué miedo Ha pillado a minio Mi kill Hijo de puta Estoy yendo No Cabrones Anda, mira Coño, está haciendo abdominales Vamos a matar Hostia, como he sido la última Mata ¿Cuánto huevos? Que está Con dos Una penta con bardos Típicos Que cool Jo, tío Me habría molado más Tenta con bardos Tío Yo lo veía Yo lo veía Qué putada Dale Dale Ya, ya está bien Word Word Salió Word Casi muero Bueno, chicos Ya está Ha sido un placer Ya sabéis Si os ha gustado Like Esas mierdas Y pues yo que sé Dejenme en los comentarios Qué trolleadas Queréis que sigan trayendo Ay, guarda Fulade Adiós